Cuando el partido 3 a 0 vamos al fiel del primero Keuri Bruno al bate Altísimo, primero gol a mala para Keuri Bruno El primer envío del pitcher Manuel Fermín Ya se coloca en el boca Aquí viene el lanzamiento, bajito Iván 2 No pongas lo de una malla No pongas lo de una malla No pongas el strike para Keuri Bruno Listo ya el pitcher aquí viene el lanzamiento Bola Iván 3 Tres voladas seguidas para Keuri Bruno Pero se prepara Manuel Fermín Aquí viene el lanzamiento de la cuarta Y va rumbo a la primera Keuri Bruno Este va a tener seguro primero como cuando usted visita Keuri Sniper Estamos ubicados en el autopista Joaquín Balaguer Frente a la tinaja Tomas, nuevas citadas Keuri Sniper Bueno, ahorita la primera bola mala para el bateador Daniel Martel Pichar Buscando localización hasta ahora No ha podido hacer O lanzar el primer strike Cinco lanzamientos Hasta ahora se esviado Ya se prepara Manuel Fermín de nuevo Aquí viene el lanzamiento Y le canta el primero Strike le canta un y una con teo De nuevo Manuel Fermín Aquí viene el lanzamiento Línea contundente Parada del pollo Sabrá un rico pollo en la parada del pollo Este patrón lleva seguro a primera Como cuando usted visita Llamo y Sabi Ford Con más todas las citadas Se enchermo y Sabi Ford Lo que está Joaquín Balaguer Frente a la tinaja Amiraza rápidamente de Domingo Creballero Cuando aplato viene Wilfredo Marte Más de juega segunda Campocorto Tercero y Primera Afuera Primera bola mala para Wilfredo Marte En los huevos que yo estuve narrando Wilfredo estuvo Lo que lo conecta en 30 hits En 51 turnos Un total de 5 dobles Y 12 cuadrangulares Saca un flag profundo Que la busca el Centrofield Ya la está esperando Y la captura Para el primero del inning Fly Fácil Paradería Plastensio Todos en efectos Ferreteros Ferretería Plastensio Un buen desplazamiento Allá de Raúl Martínez En el Centrofield Para el primero del inning Luis Ureña Alto primero bola mala Para el bateador Luis Ureña Detrás Le corresponde el turno A Rudy Ramírez Que está en el Leckhilder Esto ya el pitcher Manuel Fermín Conradores en primera y segunda Con solamente una Saca un chico Corto Bueno Por favor Fly la pierde El campo corto Viene doblando Estación Para el gol Que un libro Y anota la primera Domingo Cremallera Primera carrera El equipo de Domingo Cremallera La pizarra Domingo Cremallera Informa El escordelini 3 a 1 El partido Un error Aquí del campo corto Pablo Bonilla Bonilla En exceso de confianza Pues perdió El batazo Y la bola Le permitió Anotar fácil A Keuri Bruno 3 a 1 Cuando viene El peligroso Rudy Ramírez La llega de pico La primera bola Mala Para Rudy Ramírez Espera turno Carlos Ceballos El catcher Corredores en las esquinas Con solamente una Estrabajando Conteo de 1 y 1 Para Rudy Ramírez Ya se coloca de nuevo Manuel Fermín Aquí viene Un lanzamiento Saca un batazo Profundo Para el White Finder La búsqueda El White Finder La bola Se va Se va Se fue la bola Cuatro Aguilar Rudy Ramírez Y el partido Se pone ahora Cuatro carreras Por tres Este batador Parece que va a parar En el pollo Porque le dio Durí La pizarra Domingo Cermayera Informa El especial del partido Cuatro Tres Ganando Domingo Cermayera Ya le había dicho De que Rudy Ramírez Era un batador Sumamente Peligroso Se sigue el juego Al plato Carlos Ceballos Cuatro Tres Ganando Domingo Cermayera En el cierre El primero Strak le canta En la esquina De afuera Al vallador Carlos Ceballos Esta la turno Genis Vargas La bola llega De piconazo Unión del conteo Para Carlos Ceballos Abierto Y ganando Dos bolas Un strike El conteo Para Carlos Ceballos El juego Que yo estuve Transmitiendo Rudy Ramírez Este fue De 28 15 Con 5 Jorrones Y 12 Carreras Revolcadas En el juego Que yo estuve Transmitiendo De Rudy Ramírez 12 Revolcadas Adotó 9 Como provee 536 La cuarta Y va Rumbo A la edición Carlos Ceballos Este va Acabar Llega Segura Primera Como cuando Usted Compra Sus gomas Usadas En GEMER Y GEMER 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 Y GEMER Y GEMER Y Estamos En Los Dos Fizados Joaquín Balaguer 30 La Entrando Por Mareco Para más Información 5 7 6 9 6 0 Alto Primero Vuelo Para el Bateador Argeny Vargas Argeny Se Listo Ya El Pitcher Aquí Van A Lentos Batazo Hacia Lec Ver Que La Trapa Para El Segundo Adelini Domingo Cremallera 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 Estamos Ubicados En La Calle Simón Bolívar Frente Al Parque No Tuvo Problemas Allá Mario Para atrapar El Lidio Conectado Por Argeny Vargas Con El Prato Viene Francisco Céferes 16 Hicks En 45 Turnos Bola De Piconazo Primera Bola Mala Para Francisco Céferes Hay que Agregar Tres Dobles Un Triple Borrón 7 Siguiente Carreras Revocadas Ahora El Batazo Para Francisco Céferes Revocó 8 Anotó 7 Además Se Tuvo Cinco Batazos Para Doble Play Aquí Ven Cambio Línea Que Atrapa Al Campo Corto Para El Tercero Del In Final De Lini La Pizarra Domingo Cremallera Informa El Escort Del Partido Domingo Cremallera Logra Notar Cuatro En El Cierre Del Primero Y En Una Entrada Completa Completa Domingo Cremallera Informa Domingo Cremallera Está ganando El Partido Cuatro Carreras Por Tres